Mabecito nomás. Cosquillas. Exacto. Voy a leer lo que dicen las cosquillas. No quiero. Voy a leerlo yo. Ok. Renzo. Sí. ¿Puedo leerlo yo? Por favor. Gracias. Ok, deberías tú leerlo, creo. Muy bien, entonces, léelo tú. Deberá soportar cosquillas en los pies por un tiempo de un minuto y medio. El castigado. Castigada deberá estar boca abajo y atada con una camisa de fuerza. Dios. Las cosquillas de la reserva, dos integrantes del equipo contrario. Me muero muerto. ¿Quién sería la víctima del equipo verde? Con eso le crecerán los dedos, señorita Baigorria. Al ataque, Mario Ibarren y Zumba. Mario Ibarren y Zumba. Además, no es la primera vez que vas a utilizar la camisa de fuerza. Por favor, gringa, vaya la camisa. Deposita el cole con la camisa de fuerza, por favor. Perdón, Bania. Es que yo tengo que los trofugios. ¿No me pueden poner eso? Yo me muero. Póngase. Tranquila. Esa es para las Coca-Colas. Este es un adelanto de los que vas a llevar más tarde. Esta es la nueva temporada en Gamarra. Temporada de invierno en Gamarra. 2013. No estoy loca. No, chico. Le estás poniendo mal. Le estás poniendo... Hacia adelante. Eso es. Eso es. Porque ya Pavón ya la amarró alguna vez a Sheila. Entonces, ¿sabe cómo es? Muy bien, Pavón. ¿Qué es la posición? Pavón sabe cómo es. El nudo es adelante también. Ahí cruzas y adelante es el otro nudo. Muy bien. Así es. Adelante es el otro nudo. Muy bien. Hemos traído plumas de ganso australiano. El resto, los que no tienen nada que hacer acá, por favor, vayan para atrás, detrás de la camilla. Listo. Ya. Los que no tienen nada que hacer acá, por favor, detrás de la camilla. Ya, ya, a ver. Listo, chicos. Ahora, Mario, tú ayúdala a Alejandra a subir la camilla. Ale, ale, ale. Los pies para este lado. Los pies para este lado. Mario, ayúdala a tu señora, por favor, a subir la camilla. Muy bien. Boca abajo, gringa. Muy bien. Boca abajo no, puede ser boca arriba, ¿no? Boca arriba nomás. Así nomás, échate. Échate, échate, échate. No, no, no. Así. Ya, con cuidado. Ya, boca abajo, gringa. Eso. Échate, échate, échate. Con cuidadito. Oye, Mario, eres un caballo, ni le ayudas tú, ¿no? A ver, tapa, tapa, tapa. Muy bien. Va, corre el tiempo. Tres, dos, uno, combate. Pon el micro, quiero. Oye, cuanto más despacito lo hagan, es mejor, ¿ah? Mientras más despacito lo hagan, es mejor. A ver, gringa, gringa ahí, pero que no se mueva. Qué fea loca. Dios santo. ¡No, los pilas! Eso hace la pila. Y ahora... Aguante, quedan cinco minutos todavía. ¿Se ha hecho la pila antes, Mario? No sé, pero por si acaso voy a grabar. Queda un minuto. ¡No, la pila! Todavía queda un minuto, Ale, ¿ah? Le queda 50 segundos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! 14 minutos. ¡Dios santo! ¡No, la pila! ¡No, la pila! 30 segundos. ¡30 segundos! Se hizo, creo que se hizo. Señor, no se hizo la pila. Bueno, déjela. Un charquito, un charquito. Quedan 22 segundos. Vamos a darle, aguante. No se dan y revise. ¿Todo bien? Quedan 16 segundos. ¡Vamos! Vamos a darle que está sumando puntos. 10 segundos. Nunca preguntó cuántos puntos, ¿no? Se quiere ir de viaje o no se quiere ir de viaje. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Un ratito, tengo que hacer una pregunta a la señorita, que no se levante. A ver. ¡Uy, no! Ha ganado 500 puntos por 200 más, un minuto más. ¿Acepta o no? No, por 500. Jefe, me hago la pila. Se acepta, se acepta. Échense. Pero boca arriba, ¿no? Como quieras, señor. Boca arriba, ahora vamos a ver. Coloque ese 500 puntos más, le está regalando el jefe. Se me hago la pila, no le cuento. No, no es tu culpa, señor. No, si se hace la pila le quito los mil puntos. Vamos. Una cámara acá, por favor. Ahora tienen que hacerle con las manos. A su pie, a su pie. Con las manos, señor. Tres. Déjenle, déjenle, que se le vea la cara. Señor Pavón, por favor. ¿Usted no tiene nada que hacer acá? Castíguense los pies. Tres. Dos. Uno. Combate. Muy bien, así tiene que ser. Dios santo. Están creciendo, señor. Están creciendo. Dios santo. Los que no tienen nada que hacer ahí, por favor, chicos. Pero mira. No se confundan, es su pie, es su pie. Vamos, le quedan 30 segundos. Parece un quincón con dedos. Algo que le quedan 20. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quedan 15. Quedan 10. 10 segundos. 8, 7, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Punto para la señorita Baigorria ¡Tiempo! Me ha salpicado esta casa, se ha orinado todo, oye Se ha orinado todo ¿Se ha orinado, señor? No, no, la podemos dejar así ¡Qué cosa! ¡Vamos con una!